Marta tiene una capacidad que anima el corazón No tiene que darle cuerda de tanto mal Y todo puede sobir sus pataditas Está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero En su corazón En su corazón Se te corte en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos Entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Y juega con todos los niños Les arranca el corazón Se los come con tomate Que es simpático No hay criatura más hermosa Que el pequeño macapasos Marta está ya como loca De manito Oh mío, de manito Oh mío Con suerte un golpe Tiene el pecho Y se lo quería besarte Ha salido el marcapasos Siempre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre ¡Vámonos! 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 Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!